Bajo la luz de la luna me diste tu amor Ni tan solo una palabra, una mirada bastó Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna hicimos el amor Tu cuerpo entre mis brazos se abrió como una flor Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé Yo no pensaba, no pude imaginar que todo lo que empieza Tiene un final Bajo la luz de la luna me dijiste adiós Con lágrimas en la cara me rompiste el corazón Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna yo te amé Yo no pensaba, no pude imaginar que todo lo que empieza Tiene un final Bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna yo te amé Bajo la luz de la luna me dijiste adiós Bajo la luz de la luna... Bajo la luz de la luna...